Desde que llegamos fue un trato muy cordial, excelente en la organización, no faltó nada, estuvo a la altura de este tipo de eventos de primer nivel, así que muy agradecidos por la caridad del público, de la gente, la organización, el gobierno, todo lo que hicieron, así que muy contentos. Creo que hubo 60 minutos positivos y los últimos 20 no, y nada, te queda importante ganar, un triunfo, pero un pequeño sabor amargo, por eso es un último minuto. Daniel, en esta jornada pudiste utilizar jugadores de los jaguares, como también de los pumbas, hay un complemento que se está viendo, y ya pensando a futuro, porque quedan meses nada más para la Champions, ¿no? Sí, obviamente, es lo que nosotros necesitamos, ver jugadores, después, el partido de hoy, los cambios tenían que ver más con las cargas que tenían los jugadores, y que lleguen de la mejor manera los que iban a jugar. Así que, nada, ahora tenemos tres partidos con Super Rugby, y después un par de semanas de descanso, y ahí a trabajar ya para el Championship, que va a ser durísimo, claramente. Las secuencias que habíamos planteado, tanto el line, creo que fue muy bueno, el mall fue muy bueno. Por momentos pudimos generar esa inercia que queríamos generar, ganando ese duelo contra los forwards de ellos, y después sobrando afuera, creo que por momentos lo pudimos hacer. Obviamente, en las fallas estuvo el punto de encuentro, por ahí un poco el scrum, que no fue de todo. Sabíamos que ellos iban a ser muy fuertes en ese aspecto, pero bueno, por momentos también la defensa estuvo bien, pero los últimos minutos no anduvo bien. Entonces, es difícil hoy decir qué cosas anduvieron bien, porque por momentos se hicieron bien, y por otros es como que no nos salió. Entonces, podría decir que la inercia, las ganas de jugar, jugar arriba, que es un poco lo que quería Daniel para este partido. ¡Gracias!